Hola, muy buenas, hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de Anzen en un juego de Electronic Arts y Bioware que se pondrá a la venta el 22 de febrero en Xbox One, PlayStation 4 y PC, pero que este mismo fin de semana se va a poder probar gracias a la Demo VIP que estará disponible para aquellos que hayáis reservado el juego, que tengáis la suerte de haber recibido un código, pero no preocuparos porque el fin de semana que viene, del 1 al 3 de febrero, los usuarios de tanto PlayStation 4 como Xbox One y PC van a poder probarlo gratuitamente y comprobar qué tal está este nuevo título de Bioware que nosotros ya hemos podido probar en profundidad y que a continuación en este vídeo os vamos a contar qué nos ha parecido. Sin más rodeos tengo que admitir que el juego me ha sorprendido mucho positivamente, quizás también es cierto que no me esperaba demasiado, no iba con las expectativas muy altas, pero lo que me he encontrado es una aventura de acción cooperativa con una propuesta jugable muy sólida, divertida y espectacular que funciona muy bien, tanto el control del personaje como los tiroteos y luego lo que propone, pues bueno, ya sabéis, es algo muy parecido a títulos como Warframe, como The Division o como Destiny, sobre todo se parece especialmente a este último y no creáis que lo disimula o lo intenta disimular, no se avergüenza de parecerse mucho a Destiny y esto es porque sabe aportar sus propias ideas, tiene personalidad, como ahora explicaré y os mostraré y bueno, aporta cosas diferentes al género y lo hace todo bastante bien, al menos en lo que hemos podido probar de momento en esta demo, que es sorprendentemente generosa en cuanto a contenidos. Os va a sorprender que vais a ver que hay un montón de misiones, de actividades, podéis empezar la historia desde el principio y bueno, se nota que Electronic Arts confía mucho en este producto que está muy segura de lo que tiene entre manos y bueno, la mejor manera es ofrecer esta demo que te deja una idea bastante clara de cómo va a ser el juego y de lo que te vas a encontrar cuando se ponga a la venta el 22 de febrero. Lo primero que llama la atención cuando te pones a jugar es lo satisfactorio que resulta el control, manejar a esta alabarda, el exotraje acorazado en el que se mete nuestro personaje, una especie de armadura pues a lo Iron Man, el personaje de Marvel, que yo creo que es el mejor simulador que se ha hecho de este superhéroe y bueno, nos permite volar con completa libertad por los escenarios, creo que es una de las grandes bazas del juego y además pues como digo, se controla muy bien, es muy satisfactorio, es muy espectacular y creo que también aporta bastante a los tiroteos, que al poder enfrentarte a los enemigos desde cualquier ángulo, desde el aire y poder sorprenderlos en todo momento, hacen que las escenas de acción pues sean muy espectaculares e invitan mucho a la movilidad, es un juego en el que más que utilizar coberturas a diferencia de otros shooters, aquí lo que te empuja al juego es a moverte constantemente, a sorprender a los enemigos, a flanquearles y bueno, eso, no para ni un momento y hace que los tiroteos sean muy dinámicos y muy divertidos. Y si controla al personaje y vola por los escenarios me ha gustado mucho, también me han sorprendido positivamente lo que son los tiroteos, el gameplay, porque quizás al ser un juego que viene de Bioware, parece que no son unos expertos en realizar juegos de acción, todos los conocemos por hacer grandes RPG, pero bueno, hay que recordar que la saga Mass Effect, sobre todo a partir de la segunda entrega, se fue enfocando cada vez más hacia la acción y al final no estaba nada mal, en Mass Effect 3 ya ofreció unos tiroteos bastante competentes, pero bueno, han dado un salto de calidad enorme en Anzen y tiene unos tiroteos que pueden mirar de tu a tu a cualquiera de los mejores shooters del género. Pero Anzen también tiene grandes toques de RPG y es aquí donde entran en juego las cuatro clases de alabardas muy diferentes entre sí, tanto por su movilidad más pesadas o ligeras, como por los ataques o habilidades que pueden utilizar y que se complementan muy bien entre sí. A diferencia de otros RPGs en los que al principio de la aventura tienes que elegir la clase de personaje y esa es una decisión que ya te acompaña para el resto del juego a no ser que empieces una nueva partida, en Anzen llegaremos a tener disponibles las cuatro clases de alabardas y nosotros elegiremos la que más nos apetezca dependiendo de la misión o actividad, además de cada una de las alabardas podremos tener guardadas hasta varias configuraciones, así que esto va a ser uno de los puntos fuertes del juego, el hecho de saber configurar a nuestro gusto cada tipo de alabarda, tener varias configuraciones dependiendo de la misión y saber compenetrarnos con nuestros compañeros de equipo. Tenemos la alabarda comando que sería el personaje tipo guerrero o soldado de acción directa sin más complicaciones, que utiliza diferentes tipos de granadas y misiles rastreadores y que si queréis emular a Ironman este es el personaje adecuado, el tipo comando. La alabarda coloso sería la clase pesada o tipo tanque, un personaje lento pero muy fuerte y resistente y que puede utilizar armas pesadas tipo enormes ametralladoras o lanzamisiles y lanzallamas. La alabarda interceptor yo la considero el personaje tipo ninja, uno muy ágil y muy rápido que incluso puede realizar ataques cuerpo a cuerpo y limitados a diferencia de las otras clases que necesitas un tiempo de recarga y que además pues bueno pueden cadenar varios movimientos de esquiva así que es un personaje muy escurridizo para moverse por la espalda de los enemigos, no dejar de moverse ni un segundo y eso, es débil al contacto pero bueno la gracia está en que ni te toquen de lo ágil que es y del gusto que da con moverse con este personaje. Y por último tenemos una de las alabardas que yo creo que va a ser de las más populares y que va a gustar mucho a los jugadores que es la alabarda tormenta que sería el mago del juego que puede realizar acciones y habilidades basadas en el daño elemental como lanzar fuego, hielo, electricidad y además todos estos poderes se combinan entre sí a veces y se pueden realizar combos así que es un personaje muy chulo la verdad y que como digo creo que va a ser el favorito de muchos jugadores. El juego tiene un sistema de combos que lo que hace es invitar a los jugadores a que combinen sus habilidades y sus armas entre sí para hacer daños especiales y demás. Esto es un detalle bastante interesante y que es una buena muestra de cómo Anzen quiere invitar a que la gente juegue en equipo no sólo que vaya a ser una escuadra matando enemigos que sólo hace muchos juegos sino que realmente las clases se complementen las habilidades los poderes las armas y que dependiendo de cómo te combines y demás pues eso que consigas ciertas ventajas. Es algo en ciertos momentos la importancia de las habilidades que tienen en los combates incluso a veces parece que tiene más importancia que las propias armas. Me recuerda más a Diablo que a Destiny casi en ese aspecto en el peso que tienen las habilidades durante los combates. Es cierto que las habilidades cuando las utilizas tienen un tiempo de recarga pero son tiempos muy cortos así que estás constantemente utilizando las habilidades que cada clase tiene. Puedes equipar un par de habilidades pero luego también tienes una habilidad la especial la que sí que tarda más en recargar y bueno como digo en definitiva esta combinación de poder llevar equipadas dos armas más dos habilidades más un ataque cuerpo a cuerpo pues hace que los combates tengan muchas posibilidades y como digo un fuerte componente estratégico y muy interesante que yo creo que eso se va a ver sobre todo en el endgame en los contenidos de alto nivel que es ahí cuando vas a tener que configurarnos una alabarda muy potente pero también diseñada con cabeza para complementarte con los compañeros de tu equipo y eso y crear una escuadra que tenga todas las virtudes posibles todos los poderes y que se combinen muy bien entre sí. Hay un montón de opciones de personalización de las alabardas ya no sólo por el equipo que te puedes poner con diferentes granadas armas componentes y demás que vayan cambiando las características sino también luego cambios visuales hay unas opciones de personalización bastante generosas y podemos llegar a cambiar el aspecto de nuestro de nuestra alabarda de multitud de maneras en cuanto a los contenidos pues bueno tenemos las típicas misiones principales que se nos va contando una historia luego hay pues misiones secundarias mazmorras bueno las mazmorras que son como las incursiones de destiny por para que lo entendáis mejor luego hay actividades hay exploración libre del mundo para recoger recursos y bueno en cuanto a contenidos no hay así nada muy sorprendente o diferente que no hayamos visto en juegos como the division o destiny lo que sí que es bastante interesante es que cualquier contenido del juego cualquier misión se va a poder jugar mediante con otros jugadores mediante un sistema de matchmaking así que si no tenéis amigos con los que jugar en ese momento siempre podéis de cualquier actividad del juego buscar a otros jugadores para poder disfrutarla en compañía que creo que es un detalle que está bastante bastante bien tanto después como antes de las misiones nos encontramos en una localización que se llama fuerte tarsis es una ciudad que como veis recorremos en primera persona y es aquí donde encontramos diferentes personajes con los que podemos hablar con los que podemos comerciar es el lugar donde crafteamos objetos donde configuramos la alabarda porque no se puede hacer durante las misiones y es también donde recogemos el loot o botín que hemos conseguido las misiones y bueno básicamente donde realizamos todas nuestras gestiones antes y después de partir a una misión creo que la historia y la narrativa se nota el toque bioware creo que han creado un mundo muy interesante muy elaborado evidentemente no puedo sacar grandes conclusiones de la historia porque he podido ver muy poquito pero no se se nota que han creado un universo como muy sólido y con bastante complejidad es algo que también podréis ver vosotros en la demo porque básicamente lo que te ofreces un poco es el principio del juego no y es la presentación de este universo y a ver qué os parece si os convence pero bueno se nota que hay mimbres para construir una saga de futuro que también ocurría esto con el primer destiny y luego acaba decepcionando un poco narrativamente pero yo creo que en este aspecto bioware tiene más experiencia en crear historias y personajes y puede que en ese sentido esté mejor que otros títulos de este estilo de acción cooperativa y bueno como estáis viendo a lo largo del vídeo visualmente es espectacular es un portento gráfico a mí me ha encantado jugué la versión de pc a 1080p y 60 frames hay que recordar que la versión de consola va a ir a 30 frames no va a tener modo para 60 todavía no he podido ver qué qué tal está el juego en playstation 4 y en one pero bueno en las próximas horas a lo largo de este fin de semana lo vamos a ver todos porque va a estar la demo disponible y bueno se harán un montón de comparativas gráficas y de demostraciones y a ver qué tal rinde en consolas este juego que yo creo que se puede convertir en uno de los mayores referentes visuales de los últimos tiempos porque bueno tiene unos escenarios enormes con un montón de detalles un montón de efectos y de enemigos a la vez en pantalla bueno en definitiva es un juego visualmente muy muy espectacular y bueno como veis pues me ha gustado mucho antes en la base jugable creo que es muy buena la visual evidentemente también y puede parecer que bayower ya ha hecho el trabajo más difícil pero para nada es así como ya nos han demostrado otros juegos de este estilo en los usuarios que le dedican muchas horas son muy voraces hay que arroparlo con muchos contenidos y con constantes actualizaciones con un buen en game y si fallas en esto pues acaba el juego decepcionando un poquito yo creo que es aquí donde tiene el mayor reto bayower las declaraciones que están haciendo en las últimas semanas dan un poco la sensación de que están poniendo la venda antes de la herida en el sentido de que están diciendo que bueno que el lanzamiento del juego solo es un primer paso de lo que está por venir y demás y no sé muy bien cómo interpretar esto si quiere decir que de lanzamiento no va a haber excesivos contenidos por ejemplo una ausencia que llama bastante la atención es el hecho de que no tiene multijugador competitivo no tiene pvp que ese es algo que ofrecen por ejemplo de division o o destiny y bueno imagino que llegará más adelante pero bueno tenéis que tener claro que eso que en el lanzamiento no va a haber competitivo y que todo va a ser cooperativo lo que sí es una buena noticia es la política de contenidos que va a tener el juego que va a ser parecida a la de battlefield 5 todas las nuevas misiones actividades modos de juego y demás que lancen han dicho que todo va a ser gratuito que esto es una gran noticia el hecho de que no vayan a dividir a la comunidad con contenidos de pago no descartan que en el futuro se pueda lanzar algún contenido de pago por ejemplo no una nueva clase de alabarda o algo así pero en un principio es eso todo el contenido en cuanto a nuevas misiones y demás va a ser gratuito así que es una gran noticia el hecho de que vayan a ir mejorando la experiencia durante los próximos meses con nuevos contenidos y eso y que no tengas que volver a pasar por caja así que hay micro pagos que esto siempre molesta pero son para objetos cosméticos y además no es que no se puedan conseguir gratuitamente y jugando es lo típico pasa igual en destiny que necesitará seguramente muchas monedas y muchas obras para desbloquear ciertos objetos cosméticos pero en cualquier caso no va a ser nada que afecte a lo jugable los micro pagos así que bueno a mí personalmente no me molestan cualquier caso todos preferimos que los juegos se lancen sin micro pagos pero tened claro que eso que en ancen pues van a ser en cosas cosméticas y lo más importante que en cuanto a nuevos modos misiones y demás pues todo va a ser gratuito así que nada ya sabéis en este fin de semana si tenéis la suerte de tener acceso a la demo VIP podéis probarlo sino en apenas 7 días podréis jugar a la demo abierta que estará disponible en todas las plataformas el fin de semana del 1 al 3 de febrero y nada espero que os sorprenda tanto como a mí el juego que me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de leer vuestras opiniones de ver cómo he recibido por todos porque creo que al igual que yo no tiene las expectativas muy altas le ocurre a millones de jugadores y va a ser interesante cómo he recibido el juego en las próximas dos semanas y a ver qué opináis cuando lo probéis porque yo creo que es una propuesta muy interesante dentro de los juegos de acción cooperativa y se puede convertir en uno de los títulos de acción del año o al menos seguro de los que más va a dar que hablar y que jugar así que nada las próximas semanas ya cuando tengamos el juego también pues haremos nuestros directos haremos gameplays haremos el análisis y bueno permaneces atentos al canal porque yo creo que en los próximos días y semanas vamos a hablar mucho de este juego lo nuevo de bioware espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y 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